Y pa' que se patee mi gente bonita Y pa' que se patee mi gente bonita Eso Eso Para gente de la costa chica Y zapatele bonito Oiga Eso Y siguen los zonecitos Sigue Silvia Y llegaron las huilotas Para todas las cosas grandes Y zapatele Y zapatele Música Y zapatele Somedios de Tinsucat Música Agadaron los papangitos Música 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 Música